Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Hace un par de días en la página de CNN apareció un artículo que me levantó las antenas. En español se puede traducir, ¿qué sucede si nunca se desarrolla una vacuna contra el coronavirus? Ha sucedido antes. Y me llamó la atención porque desde enero, cuando supimos de la aparición del coronavirus, pues todos dimos por descontado de que se iba a desarrollar una vacuna y que todos nos íbamos a inocular contra el coronavirus. Después de que nos diera nuestro piquetito, qué sé yo, íbamos a regresar a nuestras vidas normales de besos, abrazos, restaurantes y qué distanciamiento social y qué nada. Ah, no. Pues aparentemente no. ¿Por qué creemos que viene la vacuna? Porque nos hemos acostumbrado durante nuestras vidas a que muchas enfermedades que antes mataban a millones, hoy no matan. Algunas casos a nadie o a muy pocas personas. A ver, ahí les van algunas enfermedades para las cuales ya existe. Vacuna que antes arrasaban con la humanidad. Cólera, dengue, disteria, la hepatitis A, B y E, el papilovirus humano, la influenza, la encefalitis japonesa, la malaria, sarampión, paperas, tosferina, poliomielitis, rabia, rotavirro, uveano, tétano, encefalitis por garrapatas, tuberculosis, tifoidea, varicela, fiebre amarilla, entre otras. Ahora, muchas de estas vacunas no te dan una inmunidad permanente. La tuberculosis, la malaria, el paludismo, como vemos en México, te ayudan, pero después de un rato pierdes la inmunidad. Además, hay un bolón de medicinas, de vacunas que se están desarrollando de acuerdo a la página de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, este artículo de este periodista digital que se llama Rob Pichetta, de CNN, es válida y oportuna. Porque qué tal si nunca llega al público la tan anunciada vacuna en cuyo desarrollo están trabajando gobiernos y grandes corporaciones del mundo. Entonces, hay que recordar que para muchas enfermedades no hay vacuna. La hepatitis C, por ejemplo, por mencionar uno, no hay vacuna. Y muchas otras. La misma vacuna contra la influenza que nos ponemos algunos cada año, pues te protegen un 60%. Si te toca el virus que no calcularon que iba a llegar ese año, ¡pumales, te pega! Entonces, el artículo es bueno porque plantea este hecho. Si nunca se desarrolla una vacuna, ¿cómo va a ser el mundo? Del COVID-19, donde va a haber siempre un grupo de personas muy expuestas a morir en caso de ser contagiados. Pero después se plantea otras preguntas el señor Pichetta. Dice, bueno, ahora vamos a suponer que se desarrolla la vacuna. Vamos a necesitar 7 mil millones de dosis. En caso de que hiciéramos una campaña como fue contra el sarampión y contra muchos enfermedades, donde todo el mundo se vacunó, 7 mil millones de dosis, pues se van a tardar mucho tiempo en producirlas, porque no hay planta en el mundo, y todas juntas para poder producirlas. O sea, se tardarán un buen rato. Pero después se planteó otra pregunta. ¿Y dónde las vamos a envasar? Porque estas vacunas van en recipientes de vidrio. Pues no hay fábricas en el mundo que puedan fabricar, de un día para otro, 7 mil dosis de esta vacuna. Pero seamos menos exagerados. Digamos que la desarrolla Estados Unidos, por un presidente que dice, America first. Pues si la desarrolla Estados Unidos, yo quiero imaginar que Trump va a decir, America first, y nuestra vacuna primero es para 300 millones de gringos. El resto del mundo que se haga bolas. Si tú eres un mexicano que dice, ah, pues me voy a Estados Unidos, y yo te voy a decir, quiero ver tu número de seguridad social, que estás legal en este país, o no te vacuno. ¿Qué tal se les arrolla a los chinos? Capaz que los chinos digan, China primero. Son 1,300 millones de chinos, un montón de chinos, para que acaben de vacunarlos. Sin embargo, China, yo imagino que diría, ¿cómo le quitamos influencia a los gringos en el mundo? Vamos a mandarle vacunas a los que queremos que sean nuestros socios. ¿Qué mejor que mandarle a México para que le duela a Trump mandar vacunitas anticoronavirus a México? Bien. Pero a lo que quiero llegar, para que ya concluya, es que esto no es fácil. Aunque se desarrolle, se va a tardar mucho tiempo en industrializarse esta vacuna y en distribuirse alrededor del mundo. Porque ya ves que en la mañanera también dicen, ya hay luz al final del túnel, y va a haber vacuna, y todo el mundo va a estar feliz, ya hay inmunidad, lo cual no es cierto, bla, 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 bla. Y la función de nosotros es decir las cosas como son, no como quisiéramos que fueran, o como otros quisieran que fueran. Sí, José Luis. Fíjate que en el escenario que se está discutiendo el señor Picheta, yo creo que también hay que preguntarnos si hay suficientes jeringas para inocular en todo el planeta a los seres humanos. Imagínate. Por otra parte, lo que yo creo que sucedería, según he leído, no soy experto, pero al igual que tú, estamos tratando de leer todo el tiempo, es que vendrá una inmunidad de rebaño una vez que el 70% de la población estemos infectados. En ese momento, el virus ya no tendría o encontraría cómo propagarse, y se tendría que esperar a otro ciclo de que en el invierno, ya sea de este año o del año que entra, pudiera o no regresar. Nada más que lo del rebaño, 70% está salando de casi 5 mil millones de personas. Correcto. O sea, en México, 130 millones por el 70%, está salando de 90 y tantos millones. Se va a tardar, mi querido José Luis. Y el problema del rebaño es que hay unos que estamos en rebaño que si nos pegan nos morimos. Yo no quiero ser parte de los muertos del rebaño. Ah, bueno, lo que pasaría con nosotros es que los que estamos expuestos. Decirlo es que el rebaño, claro, muérete tú, güey. Si no nos encuentras la vacuna, los que estamos expuestos, no podemos correr riesgos normales, este, y tendríamos que seguir con una protección, distanciamiento social muy exagerado, y normas de higiene de este, del día, ¿no? Tere, Vale. Bueno, pues fíjense que ya se nos adelantó a la realidad, la ciencia ficción. Hubo una película en dos mil once que no sé si vieron, que se llamó Contagio, con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, en fin, una gran película en donde sucede exactamente lo que planteó Eduardo al principio. Sí se logra descubrir una vacuna, pero ahora ¿a quién se le da la vacuna? y entonces ya hay otra película con Brad Pitt. El uso político, Tere, el uso político. Sí, hay otra otra película con Brad Pitt que se llama Contagio Zombie o algo así, en donde pasa exactamente lo que estamos viviendo. la de Brad Pitt. Hubiera sido mejor una, hubiera sido mejor ser zombies que la coronavirus. Te diré, te diré. No estaríamos ahí de zombies. Pero te voy a decir una cosa, el problema es la distribución y cómo le llega a cada persona potencialmente contagiable esto. Y ahí lo que hacen es que hay varias soluciones en la ciencia ficción. una es, es un sorteo. Entonces van haciendo un sorteo semanal en donde se dice a quién le toca. Otra es los más interesantes. Pero mejor vemos la película, no nos platiques la película. Son tres películas. Tú sabes, Sacha, perder las películas. Siempre dice final. ¿Quieres que fuente al final? No, cállate. Bueno, aquí está la situación. Hoy vamos a estar hablando mucho del coronavirus y del mundo que viene. Pero hay que plantearnos estas preguntas. Gracias a este reportero de CNN. A mí no se había ocurrido. Y como le dije, ¿por qué no se me ocurrió? La cosa no es sencilla. No se ve la luz al final del túnel. No se la crean. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx